Cómo hacer una base para nuestro mini invernadero, fácil, rápido y económico. En un video anterior muestro cómo construir un mini invernadero, los invito a pasar por mi canal y lo vean. Comencemos, materiales, primero, cuatro tablas de madera de 1.84 x 7 cm. Segundo, dos palos cuadrados de 45 x 3 cm. Tercero, ocho tornillos golosos largos. Cuarto, un destornillador. Ahora el paso a paso. Primero, empezaremos utilizando los dos palos cuadrados de 45 x 3 cm. Los colocamos separados a una distancia de 70 cm como vemos en el video. Segundo, colocaremos una tabla de 1.84 x 7 cm. Y la colocamos de lado a lado de forma que queden igual en ambas partes. Seguidamente, aseguramos con un tornillo en cada extremo, tal como se muestra en el video. ¡Gracias! 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 Tercero, hacemos lo mismo con las tres tablas faltantes de 1.84 x 7 cm. Las atornillamos con fuerza dejando un espacio entre ellas de 2 o 3 centímetros por cada una, como vemos en el video. Cuarto, nos aseguramos que todo haya quedado perfecto y proseguimos a colocárselo a nuestro mini invernadero. Así debe quedar finalizado, tus plantas te lo agradecerán. ¡Suscríbete al canal!